Tiritas pa' este corazón partió Tiritas pa' este corazón partió Ya lo ves, que no hay dos sin tres Que la vida viene, que no se detiene Y que es de hoy Pero miénteme aunque sea Dime que algo quede entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Déjame si quieres perder a ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé, corazón que no ve Es corazón que no siente Corazón que te miente ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo, corazón partió ¿Y quién me va a entregar sus emociones? Ya me va a pedir que nunca le doy ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas Dime, cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partió? Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti Después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando esa variación me dejas de nuevo, corazón partió? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas Dime, cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime, cariño mío Y me va a curar el corazón partió Y vidas pa' este corazón partió Y vidas pa' este corazón partió